En otoño de 1987, el canal local de noticias WSB, TV2 de Atlanta, Georgia, intentaba cubrir un hueco en su programación de los domingos por la mañana. Tras varias solicitudes de los dueños de negocios locales, decidieron permitir que el joven reverendo, Tomás García, ocupara la franja horaria disponible, con un programa de temática religiosa. Se estrenó el 18 de octubre con escasa promoción. El programa tenía una temática religiosa, y consistía en que el reverendo, sentado en una sencilla silla, leía pasajes de la Biblia a la cámara, y comentaba su interpretación y significado en la vida cotidiana moderna. El programa tuvo una audiencia moderada y continuó emitiéndose hasta principios de diciembre. Fue entonces cuando el estudio empezó a recibir quejas muy extrañas de los espectadores de Palabras de Luz, con el reverendo Tomás García. Las llamadas provenían de mujeres. Y sólo de mujeres, quienes mencionaban vagamente sensaciones incómodas, que experimentaban en intervalos muy específicos durante el programa. Describían náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Estas personas, sin razón aparente, estaban convencidas, de que ver el programa les causaba estos síntomas. Después de tres semanas de quejas, se determinó que estas sensaciones ocurrían en intervalos de aproximadamente 12 minutos durante la transmisión del programa. El personal del pequeño estudio revisó todo el equipo de grabación, tanto de audio como de vídeo, y no encontró nada defectuoso. Cuando el reverendo fue informada de estos incidentes, se limitó a encogerse de hombros y a declarar, crípticamente, diciendo, algunos no pueden con la voz de Dios. El director del estudio, incapaz de explicar la causa de estas quejas, decidió seguir emitiendo el programa. En febrero, la audiencia había disminuido considerablemente y se decidió suspender el programa. El jefe del estudio, pensó que sería más prudente dedicar todo el tiempo posible a la noticia que tenía en vilo a las otras dos cadenas de noticias locales, la epidemia de abortos espontáneos. Desde noviembre, el número de mujeres embarazadas sanas que abortaban en el área metropolitana de Atlanta, superaba las 300. El CDC no pudo encontrar ninguna causa discernible para este aterrador suceso. El reverendo se tomó la cancelación del programa con lo que no podría describirse como una abyecta indiferencia. Cuando se le informó, no protestó, se limitó a sentir, casi con conocimiento de causa. Tras la grabación del último episodio, abandonó el estudio sin decir palabra, y desapareció de la faz de la tierra. Nadie volvió a saber de él, ni su antigua congregación, ni ningún miembro de la iglesia. El estudio siguió adelante, llenando el espacio con un espacio publicitario, y continuó concentrándose en la historia del aborto espontáneo. Un año y medio después, un becario de los estudios WSB, descubrió las cintas de Palabras de Luz, y comenzó a revisarlas en un intento de encontrar material de archivo para un próximo reportaje, que la emisora estaba preparando sobre el impacto de la religión en la ciudad. El incidente de Atlanta, como se conoció a la epidemia de abortos espontáneos en las revistas médicas, se extinguió tres meses después de que el estudio cancelara el programa del reverendo García, y ya había empezado a desvanecerse de la conciencia pública. Mientras el becario revisaba las cintas, hizo accidentalmente un inquietante descubrimiento sobre el metraje. Al intentar detener una grabación, a los 10 minutos y 45 segundos, presionó por error el botón de avance rápido. Mientras las imágenes pasaban zumbando, intentó levantar el botón con un destornillador. Cuando lo consiguió, la cinta se detuvo en el minuto 32 y un segundo. El becario se cayó de la silla al ver lo que se había congelado en la pantalla, la imagen de una cabeza cortada en mal estado que ocupaba todo el fotograma. Después de serenarse, retrocedió la película unos fotogramas, luego la adelantó y se dio cuenta de que su mente no le estaba jugando una mala pasada. Empezó a repasar el resto de la grabación y pronto descubrió que a intervalos exactos de 12 minutos, la imagen aparecía durante un fotograma. Uno de los fotogramas mostraba la cabeza cortada. Creyendo que se trataba de una broma pesada, se la presentó a uno de los técnicos, dispuesto a la burla que recibiría. El técnico estaba tan perplejo como él. Nadie había tocado el material desde la cancelación del programa. Cuando el estudio cerró por la noche, el becario convenció al técnico de que le ayudara a revisar todas las cintas de Palabras de Luz. Descubrieron que todos los episodios presentaban la misma horrible anomalía. Todo esto fue presentado al jefe del estudio, quien, temiendo algún tipo de reacción por permitir que esto saliera al aire, ordenó que se destruyeran todas las cintas. Le dijo al becario y al técnico que no tenía ningún interés en saber quién lo había hecho, solo que, cubrir sus culos colectivos es todo lo que importa ahora. Exigió que no mencionaran esto a nadie. El técnico pasó página con facilidad, recordando el incidente como una anécdota personal oscuramente divertida, pero el becario no lo dejó pasar. Hizo copias de todas las cintas que pudo antes de que las borraran, y se las llevó para ver si podía encontrar algo más en ellas que pudiera apuntar a quién hizo esto o por qué lo haría. Una semana más tarde, intentó convencer al técnico para que le ayudara de nuevo, diciéndole que creía haber descubierto algo aún más inquietante que las propias imágenes. Cuando los fotogramas individuales se editaban juntos en orden cronológico, la boca de la cabeza parecía moverse como si intentara formar palabras. El técnico, temiendo por su trabajo, le dijo que se deshiciera de las copias, y que no volviera a hablar de ello. Una semana después, la policía respondió a una llamada al 911, realizada por una anciana en uno de los suburbios de Atlanta al anochecer. Había oído ruidos horribles procedentes de la casa de su vecino de al lado, donde vivía una pareja joven. La mujer dijo al servicio de emergencias, que la esposa estaba embarazada y que estaba aterrorizada de que hubiera ocurrido algo. Cuando los agentes llegaron al lugar, 20 minutos más tarde, no encontraron ninguna luz encendida en las ventanas, y la puerta principal estaba entreabierta. Entraron lentamente y se dirigieron al salón. Dentro encontraron a una mujer joven, muerta, con el abdomen rajado. La herida era irregular, y un reguero de sangre conducía desde el cuerpo hasta el sofá del fondo de la habitación. Allí estaba sentado su marido, el becario del estudio, desnudo, con el cadáver de su hijo nonato a sus pies, moribundo. En la mano sostenía el trozo oxidado de revestimiento metálico que había utilizado para destripar a su mujer embarazada. La televisión estaba encendida y emitía un bucle de 18 segundos, de imágenes mudas de una cabeza en descomposición pronunciando unas palabras ininteligibles. En la comisaría se cuenta que el interno repetía en voz baja, una y otra vez, mientras se lo llevaban. La luz de Dios les llama. La noticia de aquel espantoso crimen, sacudió a la comunidad y dejó al personal del estudio WSB, en un estado de conmoción y paranoia. Los rumores se extendieron y las conexiones entre el programa y los eventos extraños, se convirtieron en tema de conversación en toda Atlanta. Mientras tanto, las copias de las cintas que el becario había hecho en su intento de descubrir la verdad se esfumaron del apartamento donde la policía había encontrado los cuerpos. Nadie pudo explicar cómo o quién se las había llevado. Con el tiempo, el incidente fue cayendo en el olvido, enterrado bajo nuevas noticias y escándalos. Sin embargo, 10 años más tarde, en una venta de garaje en un pequeño suburbio de Atlanta, un joven cineasta llamado Alex compró una caja polvorienta llena de viejas cintas VHS y documentos diversos. La caja, vendida por un anciano que estaba limpiando su sótano, no parecía tener nada especial a simple vista. Esa misma noche, Alex comenzó a revisar el contenido de la caja. Entre los papeles, encontró notas escritas a mano y artículos de periódicos sobre el misterioso programa del reverendo Tomás García. Al fondo de la caja, cuidadosamente doblado, había un papel con una impresión en blanco y negro. El inquietante fotograma de la cabeza cortada. Si te gustan los relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita.